Música No, yo no quiero separarme Voy descubrando que no estás junto a mí No soporto alegrar a esa mujer Que por mi vida fue mi amor Que la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Porque la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Música Sí, señor Esto es para que me guste No, yo no quiero separarme Hoy tú no me gustas junto a mí No soporto alegrar a esa mujer Que por mi vida fue mi amor Porque la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Porque la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Porque la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Porque la quiero más, la extraño más Es imposible que me vuelva a querer Es imposible que me vuelva a querer